Problemas comunes con el teléfono Realme GT Neo 5 y cómo solucionarlos. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien y en una condición más feliz. Hoy tengo un vídeo importante con ustedes, que son los problemas comunes en el teléfono Realme GT Neo 5 y cómo solucionarlos. Espero que les guste, pero antes de verlo, suscríbanse al canal para que les presente todo lo nuevo, y ahora sigamos el vídeo. Solucionar problema de red. Solución. Activa y desactiva el modo avión durante unos segundos. Intente apagar su tarjeta SIM por un tiempo y luego vuelva a encenderla. Asegúrate de revisar tu dispositivo en modo seguro. Esta es una guía completa. Una vez que restablezca la configuración de red de su dispositivo. Además, actualice el software a la última versión. Si tu problema no se soluciona, la última opción es restablecer de fábrica tu Realme GT Neo 5. Problema. ¿Problema de sobrecalentamiento de Realme GT Neo 5? Solucionar problema de sobrecalentamiento. Cuando juega o usa funciones o aplicaciones que requieren mucha energía, su teléfono también agota la batería rápidamente, lo que puede hacer que su teléfono se caliente y caliente temporalmente. Solución. Si no está utilizando Wi-Fi, GPS, Bluetooth y otras opciones de conectividad, desactivelas. Apague el brillo automático y reduzca el brillo de la pantalla. Borra todas las aplicaciones que no estés usando. Desinstale aplicaciones innecesarias instaladas en el teléfono. Comprueba tu dispositivo en modo seguro. Actualice su software a la última versión, si está disponible. Si siguió todos los pasos mencionados anteriormente y su problema aún no se resuelve, entonces la última opción es restablecer de fábrica su Realme GT Neo 5. Problema. Interfaz de usuario lenta o lenta en Realme GT Neo 5. Solución. Elimina la aplicación que no estás usando de la pestaña Recientes. Una vez, reinicie su Realme GT Neo 5. Esto cierra los procesos innecesarios que se ejecutan en segundo plano. Si el modo de ahorro de batería está activado en su teléfono, apáguelo. No juegue ni abra ninguna aplicación mientras el teléfono se está cargando. Limpie la partición de caché del sistema en Realme GT Neo 5. ¿Sigues teniendo problemas con la pantalla táctil? Si es el caso, la última opción es restablecer de fábrica el Realme GT Neo 5. Problema. La batería Realme GT Neo 5 se agota rápidamente. Problema de drenaje rápido de la batería. Muchas personas enfrentan este problema si también enfrentan un problema de descarga de batería con Realme GT Neo 5. Para solucionar el problema de descarga de la batería en Realme GT Neo 5, siga los pasos que se detallan a continuación. Solución. En primer lugar, apague el brillo automático y reduzca el brillo según sus necesidades. Asegúrese de elegir el tiempo de espera mínimo de la pantalla. Vaya a configuración pantalla tiempo de espera de la pantalla elija el tiempo mínimo de pantalla, se recomiendan 30 segundos. Activa el modo de ahorro de energía. Optimiza todas tus aplicaciones. Vaya a configuración cuidado de la batería y el dispositivo toque optimizar ahora. Problema. Las aplicaciones fallan repentinamente en Realme GT Neo 5. Desde el lanzamiento de este teléfono inteligente, los usuarios de Realme GT Neo 5 han estado experimentando este problema de bloqueo de la aplicación. No se preocupe, este problema de bloqueo de la aplicación no solo ocurre en Realme GT Neo 5, sino que otros teléfonos inteligentes también mostraron este error. Solución. Primero, restablezca las preferencias de la aplicación. Para hacer esto, vaya a configuración, aplicaciones, toque los tres puntos finalmente, toque restablecer preferencias de la aplicación. Asegúrese de tener una nueva actualización de software en su teléfono, instálela si hay una nueva actualización de software disponible. Si su teléfono tiene algún problema debido a una sola aplicación, puede ir a configuración aplicaciones, seleccionar esa aplicación y luego borrar sus datos y caché. Reinicie su dispositivo una vez después de seguir todos estos pasos. Problema, problemas con la pantalla táctil Realme GT Neo 5. Problemas con la pantalla táctil. Si enfrenta problemas de pantalla táctil lenta o que no responde en Realme GT Neo 5, he enumerado algunos pasos rápidos a continuación que puede seguir para solucionar su problema. Solución. Primero, reinicie su dispositivo y verifique si su problema está solucionado. Asegúrate de limpiar y limpiar la pantalla de tu teléfono. Retire el protector de pantalla antiguo. Compruebe Realme GT Neo 5 en modo seguro. Limpie la partición de caché del sistema del teléfono. ¿Sigues teniendo problemas con la pantalla táctil? Si es el caso, la última opción es restablecer de fábrica el Realme GT Neo 5. Problema, el sensor de huellas dactilares Realme GT Neo 5 no funciona. El sensor de huellas dactilares no funciona. En varios foros y sitios de discusión, los usuarios de Realme GT Neo 5 informaron problemas con el lector de huellas dactilares del dispositivo. Este problema puede ocurrir por muchas razones, conozcamos las formas de resolver este problema. Solución. Asegúrese de estar usando el mismo dedo que usó cuando configuró la huella digital. Este problema también es causado por un sensor de huellas dactilares defectuoso de su teléfono. Compruebe si el sensor de huellas dactilares está rayado o dañado. Elimine la huella digital anterior en Realme GT Neo 5 y agregue una nueva. Vaya a Configuración Contraseña y Seguridad Huella Digital ingrese su PIN, Patrón o Contraseña Anterior Huella Digital registrada Eliminar y toque Eliminar nuevamente agregar una nueva huella digital. ¿Sigues teniendo problemas con el sensor de huellas dactilares? Si es así, puede borrar la partición de caché del teléfono. Problema, no se pueden enviar mensajes de texto en Realme GT Neo 5. Arreglar no se pueden enviar mensajes de texto. Solución. En primer lugar, compruebe si el número al que desea enviar el mensaje no está bloqueado. Borre el caché de la aplicación de mensajería predeterminada en Realme GT Neo 5. Si no necesita los mensajes antiguos, elimínelos. Una vez, reinicie su Realme GT Neo 5 y verifique si su problema está solucionado o no. Enciende el modo avión y luego vuelve a apagarlo. Problema, no se pueden realizar ni recibir llamadas telefónicas en Realme GT Neo 5. Solucionar el problema de la llamada telefónica. Solución. Retire la tarjeta SIM de su teléfono e insértela nuevamente. Una vez que su dispositivo se reinicia. Si hay una nueva actualización de software disponible en Realme GT Neo 5, instálela. Comprueba si el modo avión está activado en tu Realme GT Neo 5. Si está activado, apágalo. Restablece la configuración de red del teléfono. Problema, ¿Bluetooth no funciona en Realme GT Neo 5? Solucionar problemas con Bluetooth que no funciona. Muchas veces el Bluetooth se apaga debido a que la batería está baja o Bluetooth no está habilitado en el teléfono. Solución. Asegúrese de buscar nuevas actualizaciones de software. Además, asegúrese de verificar que el dispositivo Bluetooth esté encendido y Bluetooth esté habilitado en ambos dispositivos. Ambos teléfonos deben estar cerca para conectarse a Bluetooth, así que verifique el alcance de la conexión Bluetooth. A la vez, reinicie ambos dispositivos. Si su problema no se resuelve, restablezca la configuración de red de su dispositivo. Problema, ¿El micrófono no funciona en Realme GT Neo 5? Arreglar el micrófono no funciona. Solución. Primero, reinicie el teléfono y grave audio para verificar si el micrófono está bien. Si le gusta la calidad de sonido del audio grabado, entonces el micrófono está bien. Una vez que inicia su teléfono en modo seguro, si el micrófono de su teléfono funciona bien en modo seguro, entonces el problema es que descargó cualquier aplicación de terceros y luego la desinstaló. Asegúrese de que no haya una nueva actualización de software disponible en su teléfono. Instálela si hay una disponible. Si su problema no se resuelve, realice un restablecimiento de fábrica en el Realme GT Neo 5. Problema, Realme GT Neo 5 sigue congelándose o fallando. Si su Realme GT Neo 5 se congela o falla constantemente, entonces se ve realmente mal y decepcionante. Pero no se preocupe, para solucionar este problema, describí algunos pasos de solución de problemas a continuación que pueden ayudarlo a solucionar su problema sin enviar su teléfono al centro de servicio de Realme. Solución. Primero, fuerce el reinicio de su Realme GT Neo 5. Mantenga presionados los botones para bajar el volumen y encendido simultáneamente durante unos segundos. Asegúrese de que su versión de software esté actualizada a la última versión. Una vez, inicie su dispositivo en modo seguro. Aquí hay una pista. Si una determinada aplicación está causando este problema en su Realme GT Neo 5, puede intentar borrar el caché y los datos de esas aplicaciones. Vaya a Configuración Aplicaciones seleccione la aplicación de bloqueo almacenamiento borrar caché y borrar datos. Si su problema no se resuelve, realice un restablecimiento de fábrica en el Realme GT Neo 5. Al final del vídeo, gracias por mirar, y espero que hayas resuelto los problemas, y nos vemos en un nuevo vídeo.